Yo soy Lucy, yo soy Angélica y vamos a cantar la canción de Hash, que hago yo. Con tu hechizo, a mi recluso corazón, tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención. No pensé que fuese un engaño, ni una mentira, tu amor, me dices que te está llamando, te vas y no un adiós. Sé muy bien qué harás en tus brazos, dime qué hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con mis labios? 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 Hablamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder, que no haría para tenerte a mi lado al amanecer. Mis amigos dicen que te olvidé, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios? ¡Qué hago con mis labios si me ruegan tus libros! ¿Qué hago con mi labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? Dime qué hago yo, qué hago yo